Empresas fantasmas ofertan vacunas contra el coronavirus a través del internet. Autoridades prenden las alarmas para que estén prevenidos. En cuentas de correos electrónicos y otras plataformas, aparecen ofertas de diversas empresas ofreciendo vacunas a precios asequibles para engañar a las personas. En China y Sudáfrica ya se han desmantelado redes de fraude y han detenido a más de 80 personas a las que le incautaron altas sumas de dinero. En Madrid, la Interpol emitió una advertencia mundial para no comprar por internet las vacunas contra el COVID-19. Advierten las autoridades a no dejarse engañar por delincuentes y les envían un mensaje de orientación en el cual ponen de conocimiento que las vacunas contra el coronavirus no se pueden vender en línea, sino que son solo los gobiernos los que las distribuyen. Así que ya estás advertido porque cualquiera que encargue una vacuna en línea en lugar de obtenerla por su proveedor nacional, estará comprando un producto falso y puede ser peor la cura que la enfermedad. La realidad es que son delincuentes, personas abusadoras que se aprovechan de la situación ante la pandemia y se aprovechan de personas vulnerables para ganar dinero ante su desesperación por vacunarse y evitar el contagio. Hay que decir que la organización tiene información sobre numerosas tentativas de estafa con vacunas falsas a diferentes organismos sanitarios, incluidas residencias de ancianos. Vanessa Vásquez, América al Día.